No compres estas fragancias, mejor compra estas que te voy a mostrar. No compres Initial Atomic Rose si no quieres gastar mucho dinero y te gustan las fragancias de rosa, mejor ten la opción de la Taffa Amethyst. Es un dupe muy bueno de lo que es Initial Atomic Rose, que sabemos que es una fragancia súper cara, de una calidad muy buena, que abarca mucha, mucha pimienta, mucha rosa y una vainilla de Maderascar de las más caras del mundo. Es una fragancia bastante, bastante fina. Pero para ello tengo una opción, que es la Taffa Amethyst, que es un perfume relativamente igual, con la calidad un poquito menor, bueno, bastante menor, pero te da por lo menos el contexto de cómo huele Atomic Rose. Siendo este perfume floral, especiado y ambarado de fondo, la fragancia se siente espectacular para utilizar de noche. Tanto así que lo puedes hacer en ambientes semiformal o formal. Sin lugar a dudas, el perfume resalta. Y lo que más va a tener es la rosa, la pimienta, el lúd y un toque de ámbar. Esta fragancia se puede utilizar de noche y tiende a tener una longevidad muy buena de hasta 7, 8, 7, 8, 9 horas en la piel con una estela moderada. La pueden utilizar personas jóvenes, hasta personas adultas, y el precio es lo más bonito. Si Atomic Rose tiene un precio de alrededor de $400 dólares, la Taffa Amethyst tiene el precio de $25 a $30 dólares. Eso va a ser algo que se puede comprar fácilmente y la podemos probar sin ningún problema. Y si ya te encanta, puedes ir a comprar Atomic Rose, la original, para oler a lo máximo. Muy buena fragancia de la casa de la Taffa, y es Amethyst. No compre perfumes de Marley Lighton, si no quieres gastar mucho dinero. Mejor compra lo que es Mason Alhambra Layden. Es Lighton, a la cual se parece Mason Alhambra. Un perfume brutal, exquisito, masculino, intenso y bastante llamativo. Pero, si no quieres gastar mucho dinero y quieres una opción viable, Layden es una gran, gran opción. Siendo este perfume cálido, siendo este perfume amaderado y atalcado de fondo, corresponde muy bien a utilizarse de noche o en ambientes templados. Inclusive lo podemos utilizar a diario si nosotros vivimos en ciudades donde el clima no sobrepasa los 25 grados Celsius. Siempre se mantiene templadito. Ahí, este perfume va a hacer muy buen desarrollo. La otra es que predomina tenemos la manzana, violeta, cardamomo, sándalo y pachul. Un perfume bastante interesante, porque Mason Alhambra Layden, para muchas personas, puede ser un perfume que no dure mucho, que dure poco, que dure bastante. Depende mucho tu tipo de piel. A la gran mayoría, y podría decir que un 90%, les dura más de 7 horas. Un 10% les dura menos de 7 horas. Así que va más al camino de que te va a durar mucho. ¿Cómo y cuándo? Ambientes de noche, ambientes templados, y como lo decíamos anteriormente, climas que no sobrepasan los 25 grados. ¿Cuántas atomizaciones? Aplíquese las 8 o aplíquese las 10 para oler fuerte, para oler muy rico y que nos llame la atención. Muy linda fragancia para jóvenes y personas ya adultas. Mason Alhambra, Layden. Sin lugar a dudas, si no querés gastar mucho, mucho dinero en lo que es Serge of Opera, que es una fragancia sensacional, interesante, mejor puedes comprar lo que es Mason Alhambra Philosophus Noir. Serge of Opera es una fragancia súper floral, de una calidad muy buena, pero el precio es caro, puede llegarse a costar hasta 400 dólares este perfume. Y es algo que te queda impactado el olor. Muchos dicen que es para dama, esto es un 50 y 50, tanto para caballeros como para damas. Una opción es Opus Noir, que es un perfume amaderado, floral, cálido y afrutado de fondo, que va mermando ya al finalizar casi su vida útil a un perfume un poquito como especiadito de fondo. Las notas que destacan tenemos la rosa, la nuez, el cuero y la vainilla. Es una vainilla que está desde el inicio, totalmente, junto con una nuez, que desde el inicio también se percibe fuerte, le da como un toque de calidez al perfume, para luego ir agarrando las bases de la rosa y dándole al perfume cierta característica floral. Y el cuero muy por debajo, dando solo como golpes para durar más, durar más, durar más. Y si dura bien, esto a mí me dura alrededor de 6 horas en piel con una estela moderada. Aunque ópera dura más de 18 horas en la piel y se queda pegada en tu ropa por días. Pero no está mal, es una opción buena. La recomiendo para personas jóvenes como para personas adultos en ambientes semiformales o formales. Para ir a trabajar también se puede si está climatizado en tu entorno. Muy barata, 15 dólares la presentación de 100 mililitros. Nada mal para el bolsillo, nada, nada mal. Mission Alhambra, Filosopus Noir. Amigos, hoy consulté estas tres bellísimas fragancias en la sección de comentarios. Yo gustosamente les respondería. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.